Por qué asombro si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el cuello de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Fui a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca tuve mi Amor que sabores, amor mío que no existen Te lo cuento todo por muerte sin poderte contemplar Ya que pagaste el mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te nombre nunca más En los dos hijos tiene su ritmo, ¿ah? ¡Vamos, Tilly! ¡Vamos, Tilly! En los dos hijos me siento entregar Tengo que decir que un hombre cambió mi suerte Se pularán de mí que nadie sepa Me sufrí sin duda ¡Vamos, Tilly! ¡Vamos, Tilly! ¡Vamos, Tilly! ¡Vamos! audio, Tilly! ¡Vamos, Tilly! ¡Vamos, Tilly! ¡Vamos, Tilly! Me encanta con decir que un hombre cambió mi suerte Se violará de mí que nadie sepa mi sufrir Y la vueltecita sensual La vueltecita, vueltita, cintura, 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 cintura Ahí, así, 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 así Se da la cumbia con... ¡Traya, cabús! ¡Qué rica, coragosa! ¡Vamos! La boca de mis amores y de gente de que vente No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Me encanta con decir que un hombre cambió mi suerte Se violará de mí que nadie sepa mi sufrir ¡Muchas gracias! ¡Vainimos a todos! ¡Raila, cabús! ¡Gracias! ¡A todos los presentes! ¡A toda la familia! ¡Gracias! ¡Esto es uno por la Virgencita y Jirra! ¡Y Jirra! ¡Y Jirra! ¡Muchísimas gracias! ¡Chao, chao! ¡Gracias!